Hola amigos del apostadero, hoy estamos de visita en Explorer Pro Shop y como siempre les ofrecemos un amplio surtido en artículos de camping, pesca y aire libre. Ya comienzan los días soleados y podemos disfrutar de una salida familiar, para ello les ofrecemos Reposera Spinning, liviana, fácil de llevar, para tomar solo para descansar. Posee 5 posiciones, hecha en tela coversol con costura sellada. Sillón construido en caños de aluminio tipo director. Conservadora de 32 litros, super práctica, capacidad 42 latas. Su tapa sirve como bandeja para colocar los vasos y la botella. Botellón térmico de 5 litros, super resistente, liviano y fácil de servir. Termos y vasos de acero inoxidable de diferentes tamaños. Para cocinar o calentar, anafes para la montaña o el camping. Bolsas de dormir, bolsos y mochilas de las mejores marcas. High Tech, Nordland, High Sierra, Grimond, Spinit, Doite y Monkin. Indumentaria técnica que nos protege del viento, el sol y la lluvia como la campera Nordland. Rompeviento, impermeable, con costuras selladas y bolsas de transporte, para dama y caballero. Para divertirnos, qué mejor que practicar tiro al blanco. Arco compuesto Explorer Series, modelo Diamond, de 55 libras. Muy potente y de gran velocidad, 62 metros por segundo. Su peso es de 1,8 kilogramos. Incluye separador de cuerdas y mira de tres pilas. Blanco para dardos con pizarra de campeonato de alambre redondeado. Incluye 6 dardos de policarbonato y aletas de PVC. Hondera con apoyabrazo y asidero de alto impacto. Boomerang Voodoo, de diferentes formas y modelos. Y la mejor caña Waterdog para embarcado, kayak o bote, de 1,40 m. Acompañado de un buen Ring Shimano 2500 RD, con tres rulemanes, cuerpo de grafito, anti-reverse y sistema anti-vibración. Como siempre amigos, los esperamos con más novedades en Explorer Pro Shop, la Valle 423, en el corazón del microcentro. O si no, visite nuestro sitio web www.explorersrl.com.ar. Explorer Pro Shop, donde comienza la aventura. Explorer Pro Shop, donde comienza la aventura.